Con el propósito de concientizar sobre el cuidado de los perros e incentivar la adopción, el patronato de feria, la veterinaria MedVac, la empresa Croquelandia y la asociación civil Colitas Felices realizaron diferentes actividades en el marco de la Feria Tlaxcala 2018. Al respecto, la organizadora Brenda Molina Telles comentó. Más bien, de la exposición canina es difundir la adopción a perritos sin hogar. Nosotros generalmente fomentamos en la gente, además, la concientización de la tenencia de responsabilidad a las mascotas. Eso quiere decir no abandonar, esterilizar y hacerles los manejos necesarios para que no enfermen. Dijo que es importante pasar un momento divertido entre dueños y mascotas, por lo que el pasado sábado realizaron un desfile donde perros de diferentes tamaños, colores y edades se disfrazaron con la temática de Halloween. Arumi González, ganadora del primer lugar de la categoría de perros adultos, habló sobre su experiencia en este concurso. Es la primera vez que participamos, busqué y fue la, no sé, las ideas o así en internet y hacía a ver qué era lo que quedaba y pues elegimos el payaso eso, como disfraz de Halloween. Estos eventos se disfrutaron en familia. Lucero Salazar Salas, quien participó con su perrita mestiza, consideró importante apoyar la causa. Me encantó porque sobre todo lo que se va a regaudar y todo lo de este evento es para las personas, bueno, para los mascotas, sin hogar, los callejeros, y eso es una muy buena actitud y sobre todo que se esté manejando lo de los mestizos. Por ejemplo, Dori es una mestiza, a ella la encontré tres semanas de nacida en el Puente Rojo, ahí tirada, casi a morir, bueno, casi estaba muriendo. Entonces, ver que ahorita están haciendo todo este tipo de participaciones para este tipo de perros, me pone muy feliz. El domingo se realizó un concurso llamado Mi Hermoso Perro Criollo, donde se eligió al mejor canino por su belleza natural. Finalmente, los asistentes disfrutaron de un desfile de perros en adopción para las personas interesadas. Fomentar en la gente, que den oportunidad a un cachorrito que no tiene hogar, a ser parte de su familia, a educarlo, claramente a vacunarlo, y pues nada, que sigan habiendo este tipo de exposiciones por parte de Tlaxcala, del patronato de feria, para que la gente también comience a tener esa compatibilidad con sus mascotas. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.